¿Y qué? ¡Pasiste, bolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre FIFA 18 Y hoy tenemos el top del 80 al 61, los siguientes 20 jugadores en el top Y lo vamos a ver ya, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? ¿No están aquí? Sí, sí, deberían estar aquí, ¿no? ¿Estarán más abajo? No lo sé, ya están, tío, ya están, no me jodas 80 al 61, bueno, ¿estarán más abajo? Supongo, vale Aquí están los 20 primeros, que bueno, eh... Alguna sorpresa hubo en estos 20 primeros Y vamos ya con los jugadores del 80 al 61, no vamos a esperar más Vamos a ver Ah, muy bien Muy bien Lo peor de todo es que lo estaba viendo venir, eh Lo estaba viendo venir, vamos a actualizar la página, a ver si... A ver si actualizamos la página Igual vemos el... ¡Ay, ay, ay! Que igual hemos visto... ¡Ojo, ojo, ojo! Eh, pasamos rápido, ¿vale? No nos hemos enterado de nada, ¿no? No nos hemos enterado de nada, sí, hemos visto a Riveri Riveri es el jugador número 61, pero bueno, no pasa nada ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pero no me hagas esto! Vaya, vaya tela Vale, que empieza del 80 ya directamente No me hagáis esto, tío, qué lío me han hecho Bueno, hemos visto a... A tres jugadores, aparte de este Bertongen Pero bueno, da igual El top 80 lo estamos viendo aquí Jan Bertongen, 85 de media Bastante... Chetadito, eh Tiene muy buenos stats Bertongen Y, la verdad, un jugador a tener en cuenta Un jugador a tener en cuenta para la defensa En este FIFA 18 Di María 85 Extremo derecho A ver, a ver, a ver A Di María no se le vio ayer en el trailer Con media 84 de MCO No, 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 a ver, a ver Es tan fácil como venirnos aquí y verlo Se ha pasado aquí, a ver A ver Eh... No, Di María no está aquí Está en el anterior, ¿no? Di María 84 de media MCO Y ahora Di María aparece aquí con 85 de media Extremo derecho Es el mismo jugador, eh Es Di María, sí, sí Eh... No sé No sé Estoy mirando estadísticas Tiene exactamente las mismas estadísticas Pero uno es MCO con 84 de media Y el otro es extremo derecho con 85 Increíble Eh... Incomprensible Pero bueno, Di María es un jugador ya... Que conocemos mucho ya en FIFA, ¿no? Eh... No sé qué va a acabar pasando con Di María Si se va a quedar este de 85 El de 84 del trailer Supongo que se quedará este de 85 Pero nunca se sabe Filipe Luis Filipe Luis es el siguiente Lateral izquierdo Del Atlético de Madrid Y es un... Es uno de los mejores laterales del juego Sin duda, ¿no? Vamos a seguir viendo Lorenzo Insigne Se cuela aquí en este topo 80 y... 80 y nada 77 ya Eh... Con 85 de media Extremo izquierdo Insigne Y... Bastante... Bastante buena la carta Sin duda Sin duda Es una gran carta Sigamos César Azpilicueta Ya como central Azpilicueta 85 de media Solo un punto más que el año pasado Quizá lo debería haber subido un poco más, ¿no? Fue... Fue tots en... En la Premier Fue uno de los mejores centrales Sin duda Y... Bueno, igual le debería haber subido un poco más No lo sé Pero tiene una gran carta Azpilicueta Sin duda Sirve como lateral Eh... Aunque sea central La carta se podrá utilizar de lateral Sin ningún tipo de problema Es una pedazo de carta Y... Es un gran jugador Sin duda Sigamos Y aparece Pjanic Viral en Pjanic Ahí lo tenemos Está bien, está bien, ¿no? Pjanic ya lo conocemos el año pasado Bueno, eh... Hace un par de años, sobre todo Allí en la Roma Y... Nada, pues... Es bueno No está mal Pjanic No está mal 70 de tiro Igual le debería poner un poco más El siguiente jugador es el Barça Jordi Alba Bueno Jordi Alba por encima de Filipe Luis Tiene la misma media Pero... Es discutible Es bastante discutible Que esté por encima Mira que yo le tengo mucho asco Tanto al Atlético como al Barça Pero joder Yo creo que Filipe Luis Es mejor jugador que Jordi Alba Al menos en este momento Y más teniendo en cuenta La temporada pasada de Jordi Alba Bueno, eh... Me callo ya Bueno, Jordi Alba Un poco hay que decir de él, ¿no? Es una carta chetada Y ha bajado Ha bajado Y el siguiente ¿Cómo tenéis los huevos De dejarme a Keylor con 85? Me quejé el año pasado Porque Keylor tenía 85 Y me vuelvo a quejar este año Keylor no ha empezado A buen nivel la temporada Pero acabó a un nivel espectacular Ha comenzado la nueva temporada A un nivel espectacular Keylor merece más 85 de media Es lamentable que se compare Keylor Navas con Ter Stegen Y es increíble que se compare Que sea inferior En valoración A otros porteros Que son peores que él, tío Estoy diciendo De lo que vamos a ver Adelante en el top Porque espero ver Espero ver algunos porteros Y seguro que algunos Espero que Keylor Seguro No sé cómo estará De estadísticas Comparado con el año pasado Pero vaya Tienen que estar ahí Y la verdad Que otra vez tenga 85 de media Keylor Navas, tío Me parece muy lamentable Me parece muy lamentable El siguiente es Blaise Matuidi Ahí lo tenemos El jugador El nuevo jugador de la Juve Que bueno Pues es un gran medio centro defensivo También se puede utilizar Como medio centro Es un todoterreno Matuidi es un todoterreno En toda regla Y es un gran jugador Que va a ser muy usado En el calcio Sin duda Y el 71 Es para Casimiro titular Casimiro titular 85 Casimiro 85 Casimiro Pero cuando vais a subir En condiciones a Casimiro Tío, de verdad De verdad Cuando vais a subir De verdad En serio A Casimiro Porque me parece Vergonzoso que tenga 85 de media De verdad Que tío Como le ponéis 85 de media Al que posiblemente Ahora mismo Es el mejor medio centro defensivo Del mundo Y ahora vendrá El del Barça Diciendo Busquets Es mejor que Casimiro Busquets No me hables de Busquets Busquets Va a tener más media Que Casimiro Inexplicablemente Inexplicablemente Porque el daño de Busquets Pues tampoco fue para tanto De hecho fue bastante malo Y Casimiro Casimiro fue campeón de Europa Fue campeón de la Liga Con el Madrid Ha sido campeón De la Supercopa de Europa De la Supercopa de España Y siendo un jugador clave Siendo pieza clave En el Madrid De Zidane Lamentable Me parece lamentable 68 de tiro ¿Tú has visto Cómo le pega a Casimiro? Que precisión no tendrá Pero potencia Potencia ponerle 90 mínimo Madre mía Vamos a seguir viendo Bueno La casette La casette 85 de media Bueno Así la subida de Casimiro Es de Dos puntos respecto a la app Y de tres puntos Respecto a su carta inicial de FIFA Aún así lo veo poco Aún así lo veo poco Pero bueno La casette Bueno 85 de media Está bien Sí, está bien Es un delantero Bastante chetado Para la premio En este año Se va a ver mucho Se va a ver mucho La casette O al menos eso espero Miranda es el siguiente Central del Inter Que bueno Pues está bastante chetado ¿Miranda más media que Varane? Yo es que estoy por levantarme Irme ¿Miranda más media que Varane? ¿Me lo dices en serio? Yo no sé si se están riendo de mí La carta de Miranda está muy bien Pero lo que me parece lamentable Es que tenga más media que Varane En fin Pepe Pepe es un grande Pepe es un grande Lo han bajado dos puntos y media Evidentemente no jugó mucho el año pasado Por lesiones Y por el tema de que se iba Pero bueno Sigue siendo una gran carta Eso sí La liga turca está completamente desaprovechada En fin Pepe Un grande Siempre te llevaré el corazón ¿Ve Pepe? Pepe es el Madrid Pepe es el Madrid Y sin más, tío Es un símbolo del madridismo Siguiente jugador David Álava Oh, esto es bueno ¿Sabéis por qué es bueno esto? Porque por fin Tras años Y años Y años Marcelo va a ser el mejor lateral izquierdo del juego Sí Joder Ya era hora Os ha costado reconocerlo EASports Os ha costado poner a Marcelo Como el número uno de los laterales del FIFA Os ha costado, ¿eh? Os ha costado unos añitos Bueno David Álava Aquí lo estáis viendo 86 y media Lateral izquierdo No hay nada que comentar a este jugador Este jugador puede jugar de delantero Puede jugar de centrocampista Puede jugar de lateral De defensa central Puede jugar donde sea Este jugador es una pedazo de carta Y bueno, ahí lo estáis viendo El siguiente es Peter Cech 86 y media Ha bajado ¿Cuánto ha bajado? ¿Dos puntos o un punto de media? O igual no ha bajado nada Y me lo estoy inventando No lo sé Pero Peter Cech 86 y media Un mítico, ¿no? Una leyenda ya de De la Premier Y nada, uno ya más estará por ahí Javi Martínez Ese siguiente Javi Martínez Lo han subido de media Le han cambiado la foto también Han puesto el peor más corto, ¿no? 50 de ritmo Es lo que lo mata, ¿vale? El resto está muy bien Pero 50 de ritmo Mata a Javi Martínez En fin Javi Martínez 86 y media Royce Marco Royce Marco Royce Tiene la misma media que el año pasado Tiene un punto menos No lo sé, pero bueno Royce el año pasado fue portador de FIFA Está bastante Está bastante chetado por eso Y bueno, 86 y media este año 4 de filigrana Está bien Está bien Es una gran carta, sin duda Marco Royce Pero después hay otros jugadores Que van sacando cartas especiales Y no las saca Porque está siempre lesionado Y pasa lo que pasa Que apenas se utiliza Diego Costa En el Chelsea Claro, es que Se va a quedar en el Chelsea Al menos hasta invierno Diego Costa Bueno, el máximo goleador del Chelsea El año pasado en la Premier Y bueno, como más hay que comentar Un jugador muy físico Con mucha fuerza Mucha potencia Y bueno, pues ahí lo estáis viendo Una carta bastante buena De Diego Costa Quizá le falta un poco de ritmo Realmente Diego Costa No es tan lento Pero bueno Es lo que le ponen ahí Sócrates De verdad Otro central que le pone más media que Varane Tío Me estás vacilando Tío Lo lamentable es que No es que este jugador Tenga más media que Varane Lo lamentable es que Varane Tenga tan poca Pero bueno Sócrates Lo estamos viendo aquí Sócrates es un pedazo de central Muy usado en la Bundesliga Mirad las estadísticas Que tiene 78 de ritmo 87 de defensa 84 de físico Es que No hay mucho más que comentar Sobre este jugador Un defensa rápido Y además con mucha defensa Y mucho físico Pues no hay más que hablar Y el último Es el que habíamos visto al comienzo Frank Ribery Aquí lo estaba diciendo Bueno pues Como Royce un poco Es una buena carta de extremo De hecho diría que Royce tiene mejor carta Y Es una carta que se ha dejado Utilizar por el hecho De que No saca No saca cartas especiales Tío Y al final hay otras cartas especiales Que acaban superando ¿No? 5 de filigranas 5 de filigranas Ribery Decía Decía el anuncio aquí Que había dos jugadores Con 5 de filigranas Uno Ribery Y el otro de Di María Si no me equivoco Pues bueno Aquí está No hay mucho más Que comentar Vaya Aquí lo estáis viendo ¿No? 80 De 80 a 61 Sorpresa Pues igual Bertone Es un poco sorpresa ¿No? 5 de media No media tan alta Insigne está bien Yo creo A algunos se le podría haber subido más Que los Navas Por ejemplo Casemiro Por ejemplo también Y no es porque sea del Madrid Es que estos jugadores merecen una subida De verdad A Pepe se le ha bajado dos puntos Que bueno Creo que es Está bien Está bien Yo no estoy diciendo Que Pepe sea peor defensa Que hace un año Pero el hecho de no haber jugado mucho De haber estado lesionado Y todo eso Le condiciona Y ha acabado Acabado por Acabado de Asports Por bajarle a media ¿No? En fin Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este video de información Mañana Pues espero que Mañana se sacarán Del 60 al 41 Sí No lo sé Supongo que sí Vaya En fin Espero que os haya gustado este video Como ya he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós